Escribo condenada, desde la salvación de una hiedra, que trepa desde mis huellas hasta el pensamiento. Flavando sin mesura ojos interminables, mi alma rasgada recoge los pedazos, y con cada uno parcha inocencias convalescientes a su lado. Mirar, desploma, lluvias de alaridos invisibles en el sótano de Lagardán. Mi cuerpo de ojos escarba curioso los funerales de la vida. El oxígeno se desmorona entre mis manos. Transito y me declaran culpable de delito. Es ilícito transitar viva, con heridas de muerte en la existencia. Me encierran, pero sus setas son ciegas. Me fumo en un instante. Y me declaran culpable de delito. Y me declaran culpable de delito. Con la vida en un hilo de piedras.